Hoy en Que ver en el mundo vamos a visitar Escalona. Ven con nosotros a descubrir esta villa de la provincia de Toledo cargada de historia, leyendas, tradiciones, arte urbano y paisajes marcados por el paso del río Alberche. Desde la edad media Escalona ha sido un enclave estratégico en el corazón de Castilla. Por ese motivo pronto fue fortificada, aprovechando un cerro que se alza junto al río Alberche para construir una fortaleza prácticamente inexpugnable. Muchos nobles han ostentado desde entonces su propiedad, pero solo cuatro han marcado para siempre su historia. El infante don Juan Manuel, que de hecho nació en el Castillo de Escalona. Don Álvaro de Luna, impulsor de la época de oro conocida como la Corte de los Prodigios. Y los dos primeros marqueses de Villena y Duques de Escalona, don Juan Pacheco y su hijo Diego. En su época de mayor esplendor, el Castillo de Escalona llegó a convertirse en una máquina de guerra perfecta, por lo que nunca llegó a ser asaltado, a pesar de los infructuosos intentos de dos reyes, Alfonso XI y Juan II, quienes acamparon con sus tropas en un arenal de la Alberche a los pies del castillo. Pero se toparon con sus seis mecanismos de defensa, incluyendo los altos muros protegidos por torres albarranas, un segundo muro con torres bajas, un profundo foso, un puente elevadizo, una red de pasadizos y canalizaciones subterráneas y, por supuesto, su posición elevada en un risco junto al río Alberche, que les servía como protección natural. Todo esto no evitó que el castillo fuera incendiado en varias ocasiones, la última durante la Guerra de Independencia, permaneciendo desde entonces en ruinas, con sus torres y almenas ocupadas por decenas de familias de cigüeñas que se han convertido en reinas y señoras del lugar. La parte mejor conservada es el palacio construido por don Álvaro de Luna, protegido por una torre del homenaje de 22 metros de altura. A partir del castillo se extendían las murallas que rodeaban todo el casco antiguo. A pesar de haber perdido su función defensiva, todavía se pueden ver numerosos tramos de lienzo que permiten hacerse una clara idea de su trazado original, con más de 900 años de antigüedad. El tramo mejor conservado se encuentra al sur, ofreciendo desde su posición privilegiada vistas panorámicas del río Alberche y los bosques que lo rodean, el puente que cruza sobre él y el antiguo Camino Real de Castilla, que asciende en paralelo a la muralla hasta llegar al corazón de la localidad. En el punto más alto se alza la Torre del Agua, construida en la primera mitad del siglo XX, hoy en día alberga la oficina de turismo. La siguiente parada es en la plaza del infante don Juan Manuel, epicentro de la villa desde hace más de 500 años. Su estilo es tradicional castellano, estando rodeada por edificios con soportales sujetos por columnas de granito. Domina el conjunto la Casa del Concejo, construida a finales del siglo XV como ayuntamiento. Hoy guarda manuscritos con siglos de antigüedad. Cabe destacar que las columnas que sujetan su pórtico provienen del patio de honor del castillo. De hecho, la central cuenta con un escudo rodeado de leyenda, cuya luna borrada por orden de Juan Pacheco aún aparece a la vista de los ojos más curiosos. Si así lo desea el espíritu de don Álvaro de Luna. El centro de la plaza está decorado con un kiosco de música, añadido a principios del siglo XX. En cada uno de sus lados hay unas cerámicas que recuerdan la historia y tradiciones de Escalona, incluyendo la mítica escena final del Lazarillo de Tormes, que tiene lugar en esta misma plaza. Pero no es el único sitio donde hacerse una idea de la historia y tradiciones de Escalona. Por toda la localidad se han dibujado murales que representan escenas cotidianas, como el de las lavanderas, la vendivia o el hortelano. Otros hacen homenajes a la aparición de Escalona en el Lazarillo de Tormes, al cine clásico con sus personajes míticos dibujados en blanco y negro, o el más reciente en homenaje a los héroes de la pandemia que ha azotado a todo el planeta. Por último están los históricos, como el que recuerda los sitios al castillo desde la playa del Alberche. Paseando por las estrechas callejuelas pronto nos toparemos con el extremo norte del recinto amurallado, presidido por el arco de San Miguel y la torre campanario que se alza sobre él. Se trata de la más monumental de las puertas de la muralla de Escalona, flanqueada por muros de piedra que llegaban a los 5 metros de grosor y 11 de altura. Precisamente la torre sobre el arco de San Miguel es uno de los elementos más llamativos de la contigua iglesia colegiata de San Miguel, única superviviente de las cuatro iglesias con las que llegó a contar Escalona. Tiene una sencilla fachada, pero esconde grandes tesoros barrocos en su interior. Entre la iglesia y la muralla se extiende una estrecha calle que originalmente servía como camino de ronda abajo. Hoy en día ha perdido su uso defensivo, pero todavía se pueden ver tres arcos arbotantes que sujetaban la estructura. La parte posterior de la iglesia es de ladrillos y piedras, rescatados de la desaparecida iglesia de Santa María. Dace una tranquila plaza presidida por una cruz de piedra. Ya extramuros encontramos el convento de la encarnación, habitado por monjas franciscanas concepcionistas de clausura desde su fundación, hace más de 500 años. De hecho, la plaza que le precede está dedicada a su fundadora, Santa Beatriz de Silva, dama de compañía de la reina Isabel de Portugal rodeada de una famosa leyenda. Si te fijas bien en el portón de madera que hay frente al convento, verás que hay numerosas señales que indican el paso del camino de Santiago por Escalona. Concretamente el camino del sureste y el camino del Levante, que se cruzan a su paso por el puente sobre el río Alberche y vuelven a separarse en este punto. Terminamos nuestro recorrido turístico por Escalona junto al río Alberche, el gran protagonista de su historia y desarrollo. Desde la orilla izquierda se puede apreciar una de las mejores panorámicas de la villa, dominada por la imponente figura del castillo. Además acoge un amplio arenal, muy frecuentado para refrescarse durante los calurosos meses de verano, gracias a la cercanía con Madrid. Si quieres más información para planificar tu visita a Escalona, entra en queverenelmundo.com. Aprovecha para reservar tu alojamiento, restaurante o actividades a los mejores precios. Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita y compartir con tus amigos.